Muchachos del VAR, no se enamoren, por favor, hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada. Terminenla ya en Ezeiza, ¿sí? No sé si se aburren, quieren participar, qué sé yo, ¿viste? Clarita la jugada, terminémosla con eso. Ojo que soy defensor del VAR a muerte yo, ¿eh? El VAR es necesario en el fútbol argentino. Se acaba Damián Pérez. El problema es creer que es una chica de 17 años, ¿viste? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 167 de nuestra old school pechada legendaria en el día de la fecha. Y como consecuencia de lo que fue el comentario de Niembro en el encuentro entre San Lorenzo y Arsenal, retomaremos con una de nuestras debilidades en la historia del canal. Los contenidos sobre comentarios desagradables e impresentables de Fernando, Juan, Niembro. Ordenado de forma subjetiva en sintonía con nuestro video de Las editoriales más mala leche de la historia, avanzaremos ahora mismo con los 7 mandamientos Bad Milk de Don Niembro. Señoras, señores, como siempre, El Informe. Los errores se pagan caro. Hace más de 15 años, la dupla Kloss-Niembro era la encargada de transmitir los partidos más importantes y trascendentales del continente. En una serie de Copa Libertadores que marcó el debut como técnico de estudiantes del Cholo Simeone, Niembro dejó en claro que a pesar de que todos son parte de un equipo, el que comete un error debe pagarlo. La víctima de Don Niembro, el Chelo Carrusca. Vergonzoso realmente. Le va a pegar Carrusca, lo tiene que convertir para seguir la serie de penales. Ahí va Marcelo. Le va a pegar Carrusca. Ahí va Carrusca. ¡Fuera! Eliminado Estudiantes de la Plata. Sao Paulo a la semifinal. Increíble la forma de patearlo de Carrusca. Se queda fuera estudiante. Increíble, bien dice Mariano. Porque acá los compañeros van a consolar a Carrusca. Estas son cosas que yo a veces mucho no entiendo en el final, ¿no? Está bien, es un compañero. Pero que me tiene un error. ¿De qué lo vas a consolar? El problema es ser africano. Finalizado un partido entre Sarmiento y Talleres, Fernando Niembro se puso a comparar el encuentro argento con uno de la Liga Británica entre Liverpool y el Wolverhampton. Habiendo ido bastante lejos en sus apreciaciones de la Liga Premier, Niembro, para variar, terminó derrapando. A buscar la Bamba Latini. Presiona. Salah en este momento es un fuera de serie. Top 5 del mundo, sí. El número 1, sí, para mí. El único problema que tiene es que es africano. Ese es el problema. Y que es jugador egipcio. Mal toque por abajo. Y juega en un equipo. Un equipo. Aunque él sea goleador, él juega en un equipo. El tiempo es oro. Mientras se llevaba adelante la transmisión del partido entre Nacional y Estudiantes de la Plata por la Copa Libertadores 2022, Fernando sacó relucir toda su batmil con un comentarista charrúa que simplemente quiso aportar un comentario en la transmisión. Al mejor estilo, ¿qué decís, Walter? No se entiende. Miembro demostró que está más vigente que nunca. Bueno, y por abajo, ¿cómo está? Para el final, el Dieguito está muy inquieto, respeto. Para tratar de ganarlo pone a Zavala por detrás de Faúndez y de Gigliotti. Y bien abierto, Ocampo por un lado, Castro por el otro. Y manda Rodríguez, el lateral derecho. Y Almeida, el lateral izquierdo, que conecten por bandas con los extremos más abiertos. Terminó el partido. Lo explicaste y terminó el partido. Siempre es buen momento para bajar línea. En octubre del 2021, Aldo Cibbe, en condición de local, recibió al rojo de Avellaneda en un encuentro correspondiente al torneo de Primera División. Miembro que había sido incorporado recientemente a ESPN luego del mega escándalo de la usina Producciones del año 2015, sin perder su mística, comenzó a meter política apenas iniciado el match entre el tiburón y el rojo de Avellaneda. Querido Renato de la Paulera y el popular Tommy Dávila en esta ciudad extraordinaria que se llama Mar del Plata. ¿Cómo se prepara Mar del Plata para el verano? Está lindísima Mar del Plata. Sacará Cauterucho. Ahora sí, segundo tiempo que da comienzo con Pancho Cerro. Lo saca Francisco, Braida, espera Braida, la pelota que es rebotada por Costa y saque lateral de Aldo Cibbe. Está enojado el intendente, Guillem Montenegro. ¿Está enojado? Porque se decidió que las clases en Buenos Aires comiencen el 21 de febrero. Son necesarias, porque los chicos tienen que volver a clase. Pero esto choca con una actividad que para Mar del Plata es esencial, la del turismo. Por lo menos hasta el carnaval, que es después del primero de marzo. Sí, ahí habría que tratar de ver si esos siete días se pueden compensar de alguna u otra manera en la capital, para no restarle, no solo a Mar del Plata, sino al resto del país, esa presencia de los habitantes de Buenos Aires. Pero los chicos no pueden seguir perdiendo clases. Se vieron lateral, arranca Lodico, va hasta el fondo, coloca el centro Lodico. Para algún desprevenido que quizás no entendió esto último, Niembro a través del micrófono pidió que la ciudad de Buenos Aires no adelantara las clases del 2022 para que Mar del Plata, ciudad gobernada por su amigo Guillermo Montenegro, pueda tener más presencia turística en el verano. Hacele caso a tu sed. Algo que pone loco a Niembro desde tiempos inmemoriales son los minutos de hidratación que se llevan adelante en los partidos de fútbol con altas temperaturas. En septiembre del 2021, Niembro en una transmisión de un taller versus central una vez más criticó el tiempo de hidratación, alegando que esta práctica solamente se realiza en nuestro país. Por otra parte, en dicha transmisión se la pasó interrumpiendo a cada instante al bambino Pons. Lo de Niembro fue tan descarado que varios colegas como Fernando Bravo lo salieron a liquidar. Lo vi Talleres, me gustó Talleres, juega realmente bien. Juega bien, va al frente. Va al frente, qué sé yo. Te lo vi sin sonido al partido, te lo confieso, Santillita. Ah, mirá. Sí, lo transmitía el Pons, ¿no? El bambino Pons. El bambino Pons con Fernando Niembro. Con Niembro. Y Niembro está muy verborrágico. Se me hizo difícil, digamos, soportarlo. Habla mucho. Hablaba más que el relator, inclusive. Es más, el relator un par de veces tuvo que meterse porque venía una jugada media como de peligro. Interrumpirlo. Interrumpirlo porque si no se quedaba sin la posibilidad de relatar la jugada que podía desembocar en gol. Pero lo escuché. Primero no lo reconocía. Dije, ¿quién es este que está hablando tanto? Y después me di cuenta que era Niembro que estuvo mucho tiempo ausente. Sí, claro. Otro que le pegó a Niembro fue Silvio Maverino que no le dejó pasar esta actitud. El tamaño es lo que importa. Minutos después de que Argentina haya obtenido el boleto para Estados Unidos 1994, la transmisión oficial decidió meterse en el vestuario El Biceleste para mostrar todos los festejos del equipo conducido por el Coco Basile. Niembro presente en aquel momento para la historia le dio el micrófono al Colorado McAllister para que haga la tarea de notero en el vestuario vencedor. De aquella noche, Niembro, nunca se olvidará de un miembro. Mirá cómo pasa el tiempo y las cosas se modifican. McAllister fue micronista dentro del vestuario en Australia cuando la Argentina consigue la clasificación. Yo le doy el micrófono a McAllister y le digo Carlitos, empezá a hacer la nota con todos los jugadores argentinos que están ahí adentro. Y él salió en pelotas, totalmente en pelotas, con el pito mostrándolo largo. La televisión australiana recibió un castigo económico por haber prestado servicio para la televisión argentina habiendo salido esas imágenes. Hacer leña del árbol caído. Está más que claro que el Mundial 2018 para Messi no fue el mejor. De ahí a meter esta editorial... Aquella era la agonía anunciada. Y esta es la muerte que todo el mundo avizoraba. Realmente una crisis muy profunda para el fútbol argentino. Porque perdió su conducción en los dirigentes, perdió la conducción en sus directores técnicos, en todos los que se fueron. Algunos cansados de este grupo de jugadores que manda, que decide, que ordena. Que llegó en la madrugada a molestar al entrenador para decirle, Pavón, no juega. Bueno, se terminó esta manera de conducir. Porque realmente los jugadores pudieron haberse ganado en algún otro momento, por lo que conquistaban en Europa cierto respeto, cierto prestigio. Pero en la selección argentina nunca lograron alcanzar aquel nivel. Y se hicieron patrones, se hicieron dueños, se apoderaron, se adueñaron de la selección argentina. Los técnicos se iban espantados por las cosas que hacían estos jugadores. No es nuevo, no les estoy diciendo ninguna novedad, por lo menos de mi boca. Esto lo vengo anunciando hace cinco años. Messi se adueñó de la selección argentina. Es el técnico de la selección argentina. Y lo que decidió es poner sus amigos. Y al poner sus amigos, este es el resultado. Un equipo flaco, un equipo disminuido, un equipo sin corazón. Messi, a vos te pedimos corazón. Vos sos el mejor jugador. Cuando un equipo se cae, lo que le pide uno al mejor jugador es que saque de las entrañas lo que no tiene. Y no pusiste ni eso. Basta de Mascherano, tu amigo. Basta de San Paolo y sus contradicciones. Basta de dejarse presionar. Basta de estos dirigentes sin conducta. Y la verdad, ¿alguna vez renunciaste, Messi, a la selección argentina? No vendría mal que lo pienses otra vez. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechada Legendaria. Gracias. Hasta la próxima. Chao.